Bueno, pues buenas tardes. Gracias por venir. Vamos a presentaros el cuarto rally que se hace en Marbella, la Ruta Internacional Costa del Sol 2015. Que, como todos sabéis, llevamos ya varios años celebrándolo. Y este año, pues bueno, vamos a ir a hacer un recorrido. Vamos a salir de Marbella a San Pedro. El primer día, el viernes, vamos a ir a Estepona. Por la tarde, a Benavís. Y vuelta a Marbella. El sábado, por la mañana, pues vamos a ir a Mijas, a Mijas Pueblo. Después iremos a Fuengirola, al puerto de Fuengirola. Y por la tarde iremos a Puerto Banús, aquí en Marbella. Y el domingo, por la mañana, pues vamos a estar por el centro de Marbella con los coches y por San Pedro. Bueno, le voy a ceder la palabra a don José Romero, que nos cuente algún detalle más. Bueno, pues como en años anteriores hemos estado haciendo, ya lo ha dicho él, hacemos los rallies. Primero, segundo, tercero y ya tenemos el cuarto rally. Cada vez nos vamos especializando un poquito más en la organización y en cómo se lleva. Yo voy a explicar un poco cómo es la organización que llevamos este año. Este año llevamos cinco motos que van de organización para que no se pierda nadie. Van adelantando y van pasando en los cruces, se van poniendo en los cruces para que no haya pérdidas de ningún... Como viene gente extranjera y viene españoles, pues que no haya idea, además de toda España, que no conocen los sitios para que no se pierda nadie. Entonces salimos desde aquí, desde el paseo marítimo de San Pedro, a las diez y media de la mañana. Llevamos dos parejas de tráfico siempre también con nosotros. Aparte llevamos nuestra ambulancia, llevamos grúas, o sea que vamos organizados para que no haya ningún problema y que sea un rally como son los rallies y como nos obliga el Estado a hacer los rallies. E iremos a Estepona, hacemos el recorrido de Estepona que marca la policía de Estepona. Después nos vamos al orquidario de Estepona, que tenemos la entrada gratuita y vamos a pasarlo allí bien, en el orquidario. Cuando terminemos el orquidario, tenemos a las doce y media, tenemos un aperitivo en un bar al lado del orquidario, hasta las una y media de la tarde. A las una y media de la tarde salimos de Estepona, dirección Benaví. Nos vamos a Benaví, al bonito pueblo de Benaví. Allí exponemos los coches en el centro del pueblo, comemos allí en un restaurante de Benaví. Y a las seis de la tarde salimos para el puerto de Banú. Nos venimos al puerto Banú, a lo que es el Hotel Piz, y ahí dejamos los coches y nos vestimos ya de gala para el gran espectáculo que se hace en el Boulevard de San Pedro el viernes por la noche. A las nueve de la noche comienza un desfile de coches en el centro de la redonda del Boulevard, la redonda príncipe del Boulevard. Ahí se va a hacer la presentación, coche por coche. Se abaja el conductor, presenta al acompañante. Se dice el historial del coche, cuál es, de a dónde vienen, que cuando se fabrican, quién son los que los fabrican y tal. Y ya sube otra vez y se va a hacer coche y vuelve el segundo coche. Y así van, con el número van todos los coches pasando hasta terminar. Una vez que se termine, se dan los coches puestos en el paseo marítimo, o sea, en el Boulevard de San Pedro, hasta las doce de la noche. Y nosotros vamos a cenar un restaurante en autobús, que no hay problema ninguno, para que no caigan los coches. A las doce de la noche los coches vuelven a sus respectivos sitios. Y después, el sábado, salimos del Boulevard, a las diez y media otra vez, dirección a Mijas. Acompañado por toda la policía, personal de seguridad, toda la gente que llevamos, a Mijas. En Mijas estamos hasta la una y media del día. Allí facilitamos también, en un restaurante de Mijas, damos un aperitivo también a todos los, la prensa, a los participantes, a todos. También allí, después nos vamos a comer a un restaurante que nos ha puesto el ayuntamiento, nos invita al ayuntamiento allí en Fungirola. Después de hacer recorrido, nos quedamos en el puerto deportivo de Fungirola, todos los coches allí estacionados hasta las seis de la tarde. A las seis de la tarde salimos y a las siete cuarenta tenemos la entrada al puerto de Banu, para hacer la ofrenda de flores tradicional nuestra, la Virgen del Carmen. Después hacemos la ribera del puerto y ya nos vamos al hotel. El hotel, dejamos los coches en el hotel y a las nueve y media de la noche recoge a todos los concursantes allí en el hotel, lo cogen en un autobús, lo traen aquí a una cena de gala que tenemos aquí. Cena de gala con barra libre y estamos hasta las dos y media de la mañana. Si alguno de vosotros queréis venir, podéis venir, que no hay problema. Tenéis comida y tenéis también el peritivo. Y a las dos y media de la mañana ya van al hotel. Y el domingo por la mañana vienen todos los concursantes con los coches a la redonda principal de San Pedro. Ahí hacemos una corona con los coches y ahí ofrecemos los ricos dulcecitos que hay en los pueblos de Andalucía. Mayormente la parte alta de Andalucía, la parte de Sevilla, para ir toda esa parte de por ahí. Ofrecemos a esos pueblos y los dulcecitos y ofrecemos una copita de algo que es fantástico, que es lo que toda la gente en aquella época bebía. Para que todos los conductores y los acompañantes vayan alegres, vayan contentos, lleven gracia andaluza de dentro. De ahí hacemos San Pedro, lo que es el casco viejo de San Pedro y hacemos parte del casco viejo de Marbella y ya nos llevan al paseo marítimo de Marbella. Y desde la Marisquería Santiago hacia la pesquera, aparcamos donde están los árboles, encima de la acera, vamos aparcando todos los coches y ahí estamos hasta una y media de la tarde para que la gente pueda disfrutar de estos coches. Ahí damos en la tapa, ahí damos un aperitivo para todos los que van, para vosotros también. Y a pasarlo bien y después de ahí nos venimos ya aquí al restaurante, almorzamos, le damos las gracias a todos y cada musuelo a su nido. Y ahí termina. Ante todo dar la bienvenida a nuestro recién estrenado presidente, que fue elegido en una asamblea que tuvimos, la cual yo no pude asistir por razones obvias. Y decirle que tenemos puestas todas nuestras ilusiones en su saber y en su buen hacer. Pues nada, aquí estamos, encantado. Después de la... espero que no desfallezca, esto es un poquillo duro, pero tú esto lo has mamado desde que era chiquitito, tienes coche en casa de toda la vida y sabes de qué va la cosa. O sea, tu padre también ha sido presidente de un club muy importante que es el club de Jaén, club Al-Andalus. Y él ya desde muy, muy joven, yo lo conozco hace ya muchos años, conoce bien de qué va el tema. Después de la... Que te voy a interrumpir, que aprovecho para decir que en ese otro club hemos conseguido la calificación de Real. El rey Felipe VI nos ha concedido la semana pasada hablar un poquito más alto, Miguel. Bueno, hablaré un poquito más alto. Después de las palabras aquí de nuestro presidente y también de nuestro tesorero, nuestro querido amigo Pepe, ya lo ha explicado todo perfectamente de lo que va a acontecer, lo que vamos a hacer durante estos tres días de rally. Ya, ahora voy a hablar un poco de los coches. Coches, vienen muchos coches, muy variadas marcas y de un nivel bastante alto. Tenemos Rolls, tenemos Jaguar, como bien podéis ver en la foto de aquí del cartel. Tenemos Citroën, tenemos Ford, tenemos Pierce Arrow, también marca bastante... También espero que venga un Buick. En fin, la historia de estos coches, pues en realidad quien la sabe son sus dueños. Ya Pepe nos ha dicho que cuando hagamos el desfile, cada propietario del vehículo dará a conocer características, cómo lo encontró, cómo lo restauró y todo lo concerniente al vehículo que cada cual la traiga a este rally. Si os digo de antemano que esto es muy ameno, supongo que algunos de vosotros ya lo habéis vivido con anterioridad y los que no lo habéis vivido veréis que lo que estoy diciendo es verdad. Somos una reunión de amigos, nos llevamos bastante bien, gracias a Dios. Estamos muy compenetrados en este hobby y son gente muy abierta, con lo cual se augura que estos tres días de convivencia serán, estoy totalmente seguro, de un agrado a tope. En fin, nada más que me queda que decirles, gracias al presidente, gracias a nuestro amigo Pepe y gracias a ustedes por vuestra asistencia. Espero que nos volvamos a ver en muchas otras ocasiones. Muchas gracias. El coche más antiguo, yo no lo sé ahora mismo, pero el coche de ese, un Forte. Un Forte del año 1910, se espera que venga. Yo voy a llevar un Rolls Royce del año 30, un Phantom 1. Yo voy a traer un Pierre Sarrón del año 36, que ya la vez anterior, no sé si te acordarás, traje uno del año 29. ¿Te acuerdas? Ahora voy a traer otro de la misma marca, pero del año 36. O sea, que se espera que vengan coches buenos. No, vienen muy buenos coches. Sí, tienen los coches de un nivel bastante alto. El club nuestro, gracias a Dios, tiene muy, muy buenos coches. El club somos 34. ¿Socio 36? 36, 36 socios. Lo que pasa es que hay socios que los coches los tienen más jóvenes y no pueden venir.